Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company No existe una mujer perfecta, todas poseemos características que nos convierten en lo que somos, seres imperfectos con errores, sueños, anhelos y pasiones. Pero sin duda alguna, existen ciertas cualidades que podrían ser detonantes para que ese hombre especial quiera tener una relación seria contigo. Las características que tiene una mujer irresistible, para ello son, 8. No se ríe de todo lo que dice su pareja Muchos hombres buscan agradar a su chica a través del humor y es por ello que en más de una ocasión lanzan un chiste loco para causarte gracia. Sin embargo, eso no quiere decir que todo provocará risa, y no tienes por qué fingir que sí es gracioso para ti, así que deja de preocuparte por hacerle creer que te agradan todos sus chistes, 7. Un hombre que busca estabilidad, busca a una mujer con dicha característica, 6. Disfrutas tu tiempo en soledad Los hombres se sienten especialmente atraídos por mujeres que saben disfrutar de su soledad, ya que eso es una prueba de que se sienten cómodas con ellas mismas, lo que indica que pueden tener una relación sentimental tranquila y plena. Además, eso les brindará la oportunidad de platicar acerca de lo que cada uno realizó en sus respectivas ausencias, un splas 5. No siempre estás de acuerdo con él el hecho de que sean pareja o lo vayan a ser, no significa que deban coincidir en todo. Es posible que en constantes ocasiones presenten ciertas diferencias que pueden ser desde qué película elegir hasta situaciones más serias como la idea de vivir juntos, por ejemplo. Lo más importante es que des a conocer tus ideas con claridad sin caer en frases como, haz lo que quieras, me da igual, 4. Tienes carácter, tú sabes perfectamente que eres la dueña de tu vida y por ende, no permitirás que nadie le diga cómo vivirla. Esa particularidad de carácter provoca que ellos se sientan sumamente atraídos hacia ti, 3. No eres interesada, los hombres no simpatizan con mujeres que sólo buscan beneficios monetarios al estar junto a ellos, ya que eso indicaría que lo único que le interesa es el dinero y no sus sentimientos. Una mujer realmente enamorada, no considera a un hombre como, distracción, sino como un verdadero compañero sentimental, 2. Eres mentalmente madura no sólo sabes lo que quieres, sino que sabes exactamente cómo afrontar todos los problemas que puedas presentar de una manera clara y muy sensata. Tomas decisiones pensando no sólo en el presente sino también en el futuro, nunca actúas por impulso, ya que analizas muy bien las cosas antes de hacer un movimiento, 1. Piensas por ti misma nada más atractivo, sexy y estimulante para un hombre que una mujer que tiene bien definidas sus opiniones en base en lo que ha vivido, leído o visto. Una mujer que defiende férreamente sus puntos de vista, habla con mucha seguridad y fuerza, debate sus ideas, tiene la suficiente apertura para escuchar distintas visiones de mundo y se netre. De ellas, muchos hombres han confesado que combinación de todas estas características los enloquecen obstinadamente y provoca que quieran más y más de ti, conquistar cómo enamorar a un hombre método mujer madura características. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!